Jane Austen nace un 16 de diciembre de 1775 en la localidad de Stevenson, Inglaterra. Fue una novelista que vivió durante la dinastía de los Jorges, conocida como la época yoriana. Es parte de la corriente literaria del romanticismo. Hija de un pastor anglicano, tuvo ocho hermanos. La ironía, el humor y la temática femenina la hacen merecedora de un lugar importante de la literatura inglesa y universal. Muy popular es hoy, ya que varias de sus novelas han sido llevadas a la pantalla grande. A pesar de su corta vida, muere a los 41 años, escribió de manera prolífica. Y entre sus obras podemos encontrar Persuasión, Ema, Sensatez y Sentimiento, Orgullo y Prejuicio, entre otras. Orgullo y Prejuicio es su obra más conocida, donde narra la historia de amor del ícono masculino y aristocrático Mr. Darcy. Y de la inteligente y desafiante Elizabeth Bennet, una chica de mediana extracción social. En esta obra se puede comprender el contexto histórico, en donde las mujeres no tenían ninguna posibilidad más que ser amas de casa y aspirar a un matrimonio. El cual en muchas circunstancias era acordado por los padres de las chicas jóvenes. En esas centurias las mujeres no podían heredar, los hijos eran del padre y no tenían casi permitido el salirse de los márgenes de la vida del hogar. Genaussi tuvo un gran amor, un abogado, pero con quien no pudo concretar una unión. Historias familiares y de sobrevivencia de ambos los llevaron a separarse. Ella tuvo varios pretendentes, sin embargo no se casó, porque creía firmemente que había que casarse por amor y no por una negociación. Se dice que las ideas de Mary Wollstonecraft, considerada una de las primeras feministas, influyó en su pensamiento. Una adelantada para su época, sus personajes femeninos presentan en sus novelas inteligencia, ironía, superficialidad, conformidad, pero también genuinas ilusiones y ideales avanzados. Una mujer que le escribió al amor desde una perspectiva crítica, vanguardista y sin miedo a describir con humor y sarcasmo las incoherencias e injusticias muchas veces vividas por la mujer de su tiempo. Es considerada por estudiosos de la literatura como la escritora más importante después de William Shakespeare. Se cree que su deceso se debió a la enfermedad de Addison. Su frágil salud la llevó a escribir alguna vez, no quiero nada más que la muerte. ¡Gracias!